Bueno, Ludovico Peluche y Federica Peluche, yo digo en honor a la mamá, música, maestro. Ahora sí, estúpido. A esa a la que te parió, que no más me critica, me friega y me humilla. Ve y dile que venga, pero antes de venir, se depilen los pelos que tienen las patas como porco espín. ¿Sabes qué? Mi madre fue tan linda que siempre me dio el pecho hasta la adolescencia. A ella, que con toda ternura me enseñó a eructar cerveza. A esa ve y dile tú. ¿Qué? Que venga, para que, que me ayude a planear, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Cuánto le vas a pagar? Que venga, que se ponga el mandil. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de lavar tus calzones que huelen a chis. A esa, a ella, tu madre, la tuya. A esa ve y dile tú. ¿Qué? Con mi madre no te metas, con mi madre no te metas, porque no sabes lo mucho que ella sacrificó por mí. Ella, mi santa mamá, pa' alejarme del vicio, bebía mi tequila y quedaba bien briaga. También siempre nos quiso dar una imagen paterna y traía cada noche a un distinto galán. Tu madre, desde que traigo chornos, no quiere meterse a hacer la comida. Mi jefa, no tiene la culpa que seas medio bruta para la cocina. No tiene la culpa que seas medio bruta para la cocina. Que venga, que no se haga la larga, a ver si ella se anima a sacarte la borra con la uña del dedo. Sus rumas están muy malas. Que venga, a darnos de almorzar, que en sus frijoles la barra le traiga el que yo le pedí. Que venga, que te traiga la cara, a ver si ella se saca el bodoque de pelos de la coladera. No se puede agantar, que venga, yo la acepto feliz, que a la taza del baño le quite las vallas coloras de riz. A esa, a ella, tu madre, la tuya, a esa, vete y dile tú. ¿Por qué me besas, estúpido? Pues porque al final de las canciones aquí se besan todas aunque no se quieran. ¡Ah! ¡Ah! ¡El rating! ¡El rating! ¡Vamos! ¡Ven a luchar por un sueño! ¡Ven a luchar por un sueño! ¡Qué bárbaro!